Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te entrego mi vida Hoy yo me rindo ante ti Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Hoy yo te entrego mi vida Yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que amo y todo lo que anhelo A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo Todo lo que amo y todo lo que anhelo A ti Señor Jesús Te entrego Te entrego Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras de mí Haz lo que quieras conmigo Yo te entrego mi vida Yo me rindo ante ti Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que amo y todo lo que anhelo A ti Señor Jesús Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo Todo lo que amo y todo lo que anhelo A ti Señor Jesús Te entrego 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 Te entrego